¡Es tu cake, papi! ¡Felicidades, mijo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Que cumplan mucho más! ¡Mira! ¡Es todo tuyo! A la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. ¡Oh! ¡A mí se me hace la pila de la pita! ¡Sóplale! 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 ¡Los luis, señores! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz el día anunció! ¡Sí! ¡Mañanitas! ¡Levántate de mañana! Mira que ya amaneció ¿Estás grabando? Sí ¿Estás grabando? ¡Ah, burra! ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡No! Gracias ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Mira que ya amaneció ¡Bravo!